Jesús, te seguiré, donde me lleves iré, muéstrame este lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Escuchando tus palabras, algo nuevo nació en mí. Es que nunca nadie nos había venido a hablar así. Ahora veo claro, la verdad está en ti. Aleluya, gloria al Señor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesús el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Nos reunimos hoy en este día del Domingo de Ramos de la Pasión del Señor, que inauguramos esta Semana Santa. Al comenzar nuestra Eucaristía, pidamos al Señor que nos purifique y que perdone nuestros pecados. Tú que te entregaste por nosotros, Señor, ten piedad. Tú que moriste y resucitaste para darnos vida nueva, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios nuestro Padre, rico en misericordia, tenga compasión de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú mostraste a los hombres el ejemplo de la humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y murió en la cruz. Dios, concédenos recibir las enseñanzas de su pasión para poder participar un día de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana, Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban ni escupían. Pero el Señor viene en mi ayuda. Por eso no quedé confundido. Por eso endurecí mi rostro como un pedernal y sé muy bien que no seré defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los que me ven se burlan de mí, hacen una mueca y mueven la cabeza diciendo, confío en el Señor, que es lo libre, que lo salve si lo quiere tanto. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Tú que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Jesucristo, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que me hable tu palabra Necesito hoy, Señor, de tu alimento Desfallezco en la tormenta Clamo por tu amor Que me hable tu palabra Desfallezco en la tormenta Clamo por tu amor Que me hable tu palabra El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti, Señor Y comenzaron a acusarlo diciendo Hemos encontrado a este hombre incitando a nuestro pueblo a la rebelión impidiéndole pagar los impuestos al emperador y pretendiendo ser el Rey Mesías Pilato lo interrogó diciendo ¿Eres tú el Rey de los judíos? Tú lo dices Le respondió Jesús Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la multitud No encuentro en este hombre ningún motivo de condena Pero ellos insistieron Subleva al pueblo con su enseñanza en toda la Judea Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí Al oír esto, Pilato preguntó si ese hombre era Galileo Y habiéndose asegurado de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes Se lo envió En esos días, también Herodes se encontraba en Jerusalén Herodes se alegró mucho al ver a Jesús Hacía tiempo que deseaba verlo por lo que había oído decir de él Y esperaba que hiciera algún prodigio en su presencia Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le respondió nada Entre tanto, los sumos sacerdotes y los escribas Estaban allí y lo acusaban con vehemencia Herodes y sus guardias Después de tratarlo con desprecio y ponerlo en ridículo Lo cubrieron con un magnífico manto Y lo enviaron de nuevo a Pilato Y ese mismo día, Herodes y Pilato Que estaban enemistados Se hicieron amigos Pilato convocó a los sumos sacerdotes A los jefes y al pueblo y les dijo Ustedes me han traído a este hombre Acusándolo de incitar al pueblo a la rebelión Pero yo lo interrogé delante de ustedes Y no encontré ningún motivo de condena En los cargos de que lo acusan Ni tampoco Herodes Ya que él lo ha devuelto a este tribunal Como ven, este hombre no ha hecho nada Que merezca la muerte Después de darle un escarmiento Lo dejaré en libertad Pero la multitud comenzó a gritar Que muera este hombre Suéltanos a Barrabás A Barrabás lo habían encarcelado Por una sedición que tuvo lugar en la ciudad Y por homicidio Pilato volvió a dirigirles la palabra Con la intención de imponer en libertad a Jesús Pero ellos seguían gritando Crucifícalo, crucifícalo Por tercera vez les dijo Qué mal ha hecho este hombre No encuentro en él nada que merezca la muerte Después de darle un escarmiento Lo dejaré en libertad Pero ellos insistían a gritos Reclamando que fuera crucificado Y el griterío se hacía cada vez más violento Al fin, Pilato resolvió acceder al pedido del pueblo Dejó en libertad al que ellos pedían Al que había sido encarcelado por sedición y homicidio Y a Jesús lo entregó al arbitrio de ellos Cuando lo llevaban Detuvieron a un tal Simón de Sirene Que volvía del campo Y lo cargaron con la cruz Para que la llevara detrás de Jesús Lo seguían muchos del pueblo Y un buen número de mujeres Que se golpeaban el pecho Y se lamentaban por él Pero Jesús Volviéndose hacia ellas Les dijo Hijas de Jerusalén No lloren por mí Lloren más bien por ustedes y por sus hijos Porque se acerca el tiempo en que se dirá Felices las estériles Felices los vientres que no concibieron Y los pechos que no amamantaron Entonces se dirá las montañas Caigan sobre nosotros Y a los cerros sepúltennos Porque si así tratan a la leña verde ¿Qué se hará con la leña seca? Con él llevaban también a otros dos malhechores Para ser ejecutados Cuando llegaron a un lugar llamado del cráneo Lo crucificaron junto con los dos malhechores Uno a su derecha y otro a su izquierda Jesús decía Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Después se repartieron sus vestiduras Sorteándolas entre ellos El pueblo permanecía allí y miraba Sus jefes burlándose decían Ha salvado a otros Que se salve a sí mismo Si es el Mesías de Dios el elegido También los soldados se burlaban de él Y acercándose para ofrecerle vinagre Le decían Si eres el rey de los judíos Sálvate a ti mismo Sobre su cabeza había una inscripción Este es el rey de los judíos Uno de los malhechores crucificado Lo insultaba diciendo No eres tú el Mesías Sálvate a ti mismo y a nosotros Pero el otro lo increpaba diciéndole No tienes temor de Dios Tú que sufres la misma pena que él Nosotros la sufrimos justamente Porque pagamos nuestras culpas Pero él no ha hecho nada malo Y decía Jesús acuérdate de mí Cuando llegues a tu reino Él le respondió Yo te aseguro que hoy Estarás conmigo en el paraíso Era alrededor del mediodía El sol se eclipsó Y la oscuridad cubrió toda la tierra Hasta las tres de la tarde El velo del templo se rasgó por el medio Jesús con un grito exclamó Padre en tus manos Encomiendo mi espíritu Y diciendo esto Expiró Cuando el centurión Vio lo que había pasado Alabó a Dios exclamando Realmente este hombre Era un justo Y la multitud Que se había reunido Para contemplar el espectáculo Al ver lo sucedido Regresaba golpeándose el pecho Todos sus amigos Y las mujeres Que lo habían acompañado Desde Galilea Permanecían a distancia Contemplando lo sucedido Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estamos celebrando este domingo Derramos de la pasión del Señor Y leemos como cada domingo derramos Justamente el relato de la pasión Porque en este domingo Iniciamos esta semana santa En la cual vamos a ver día por día El camino del Señor que se entrega Y no se entrega a la muerte Sino que se entrega al Padre Jesús hace el camino Toda la vida Y desde Desde Que tenía 12 años Que decía Tengo que ocuparme De las cosas de mi Padre Aquí también se está ocupando De las cosas del Padre Y por eso termina Subida diciendo Padre en tus manos Encomiendo mi espíritu Y todo esto Lo hace el Señor Por nosotros Esto no tendría Ningún sentido Si Jesús no tuviera Esa plena conciencia De que se estaba entregando Y esa entrega Era para liberarnos A nosotros A lo largo del relato Que acabamos de escuchar Vemos por un lado Los judíos Los letrados Los fariseos Y los escribas Que condenan a Jesús Que se burlan de él Que lo escarnizan El mismo Pilato Que dos veces Indica El veredicto De inocencia Yo no encuentro Ningún delito En este hombre Pero se deja presionar Por estas autoridades De los judíos Que termina cediendo Y entregándolo a la muerte Tenemos algunos personajes Que de alguna manera Desentonan En esta oposición Que son El sireneo Las mujeres De Jerusalén Y este buen ladrón Al cual Jesús Le promete Hoy estarás conmigo En el paraíso Porque en medio De la presión Que Jesús Siente De la burla De la condena De la mentira De la injusticia No se deja vencer Por ella Sino que sigue siendo El hijo Que tiene misericordia Y por eso pide Perdón Por aquellos que Lo están crucificando Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Estamos entrando En este camino De la semana santa Y se nos Se nos invita A nosotros No simplemente A celebrar Este domingo Y después El próximo domingo Celebrar El domingo De pascua Sino que esta semana Sea una semana De entrar más En el camino Que el Señor Hace En cada uno De los días El lunes santo El martes santo Y después Particularmente El tridupo Ascual Jueves Viernes Y sábado A meternos Más En este camino Del Señor En que se manifiesta El amor extremo El evangelista Juan Dice Que estaba A los pies De la cruz El discípulo Amado Y después En la carta Da testimonio Dios es amor Y cuando Se da cuenta Juan Que Dios es amor Dice En esto conocimos El amor En que él Entregó su vida Por nosotros Entonces Más allá De Lo escabroso Que tiene Toda la pasión Más allá De la terrible Injusticia Que significa La cruz Detrás de eso O más profundamente Que eso Se está manifestando Un Dios Que es amor Y que manifiesta Su amor Decía el mismo Jesús Nadie tiene amor Más grande Que el que da la vida Por sus amigos Entonces Estamos invitados A meternos No solamente hoy Sino particularmente A lo largo De toda esta semana Para que Se nos abran los ojos Y el corazón Para descubrir A un Dios Que no se reserva nada Y que este Dios Que no se reserva nada Que encuentre en nosotros Un corazón dispuesto Para que Acogiendo Esa entrega Del Señor También seamos nosotros Capaces De dar pasos Concretos En el amor A nuestros hermanos Y profesemos juntos Nuestra fe Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Por nuestra causa Fue crucificado En tiempo De Poncio Pirato Padeció Y fue sepultado Resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre De nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos Y muertos Su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor Y dador de vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Señor Que nuestra vida Sea Cual una Que naciste Y recha Para que tú Puedas Llenarla Llenarla Con tu Música Para que tú Puedas Llenarla 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 Con tu Música ¡Gracias! 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 Santo eres, en verdad, Señor, eres fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Jesús, el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congrega en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Daniel. Todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Movidos por el Espíritu que da testimonio que somos hijos de Dios, recemos como Jesús mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Jesús, dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe y el amor de tu Iglesia. Conforme tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Dense fraternamente la paz del Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este Jesús, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y da la paz. Felices los invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el camino firme, yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Oremos. Alimentados con tus sagrados dones, te pedimos, Padre, que así que, como por la muerte de tu Hijo, nos haces esperar lo que creemos, por su resurrección lleguemos a la gloria que anhelamos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Yo canto al Señor porque es grande, me alegro en el Dios que me salva. Feliz me dirán las naciones, en mí descansó su mirada. Unidos a todos los pueblos, cantamos al Dios que nos salva. Él hizo en mí obras grandes, su amor es más fuerte que el tiempo. triunfó, triunfó sobre el mal de este mundo, derriba a los hombres soberbios. Unidos a todos los pueblos, cantamos al Dios que nos salva.